Muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas sean las horas en las que se encuentran ustedes, los estimados escuches, gente que le gusta este podcast, que no sé por qué, pero... Timmy, suscríbete, el Jimmy wey, ah, Timmy, Jimmy, lo que sea, suscríbete. Pero bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo capítulo de... La brújula carmesina. ¿Quién se callan? Sí. Bueno, este, creo que estos chicos de la chingada... Van a participar hoy en el podcast. Van a participar, y también esos vecinos que están, pues, pisteando desde allá, datos culturales que a nadie le importa, que no es cultural, estos pendejos llevan pisteando de ayer desde las pinches ocho de la noche, yo tuve insomnio, me desperté a la una. ¿Y ahí seguían? Ahí seguían, me desperté a las cuatro, ahí seguían. Me desperté a las seis y media, que es la hora en la que, bueno, ya es tarde, para mi trabajo. Me desperté como creo, si no, no me fui tarde, y todavía seguían. Se durmieron, y ahorita, a medio de día, ya están otra vez pisteando. Viva México, viva Cristo. Te vas a poner como yo, y os vuelvo a decir, viva Cristo, cabrón. ¿Cuándo? Te vas a poner como yo, y os vuelvo a decir, viva Cristo. Así es. ¡Vamos, decimos por Cristo! Pero bueno, eh... Ah, sí. Bienvenidos a otro episodio de La Brújula. Bienvenidos a otro episodio de La Brújula. En esta ocasión vamos a hablar de esta mítica película que se llama ¿Quién estafó a...? ¿Quién engañó? Yo, ¿Quién estafó? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Este fue un tema que nos sugirieron, para que ven que si les damos caso. Nos tratamos como dos meses. Ahí por ahí el nombre de la persona que les sugirió para hacer misión de la captura. Ahí lo ponemos, porque Chile no me acuerdo. Pero gracias, compito. Entonces, ¿cómo se encuentran todos y cada uno? Esta vez, ¿cómo se encuentra, señor Don Alano? Hola, este... Don Monstro. Vengo aquí, como cada centenio, a hablar de películas. Y hacer vocecitas como la de Napa, a la de Julio Monterrey. Un huevito. Este... Pues sí, esta película ya tiene sus años. Fue de los ochentas, si mal no recuerdo. El ochenta y ocho. El ochenta y ocho, fíjate. Todavía nadie... Nadie de aquí nacía, de hecho. No, no estábamos ni los huevos en nuestros papás. Creo que no. No sé si sí, no sé si no. No es por revelar nuestra edad. Pero bueno. Ah, no, yo no sé por eso. Ochocientos años, Alan. No, pero... Bueno. Aquí el chiste está en que... Fue una película que fue un boom en estos años. Porque, pues, básicamente es... Combinas personas con caricaturas, como las Looney Tunes. Con dibujitos. Sí. Con dibujitos, exactamente. Así que, como ya vieron el título, pues, estamos hablando de... Esta película de quién timó, quién estafó, quién engañó a Roger Rabbit. Muy bien. Muchas gracias, Don Monstruo Alan. ¿Y cómo se encuentra, señor doctor? ¿Cómo está, Wall-Yu? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Y ustedes? Bien. Público, también. ¿Todo bien? Espero que bien. Excelente. No, pues... Me ha encantado estar aquí hablando de esta gran peli. Que no tenía mucha expectativa, también, de hablar de ella. A lo mejor, como que la recordaba a Fellita. Esto chida, la verdad. Me entretuvo. Tenía plot twist interesante, sí, y así. Esto chido. Muy bien. Percho, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? De maravilla. Este... Nuevamente aquí feliz de estar en un episodio más con ustedes. Y bueno, pues ahora sí, citando un poco de lo que dijo el doc. Bueno, la verdad es que yo la mayoría de las películas que ponemos aquí, no es como que las he visto antes. Y las conoce. Exactamente, no soy una persona que en un principio sea mucho de cine o que me haya interesado en la anterioridad por las películas. Pero sirven mucho estas sugerencias que nos hacen. La verdad es que esta película yo ni siquiera... O sea, cuando escuché el título que lo habían sugerido, por primera vez en los comentarios. Que de verdad te agradezco muchísimo, camarada, por ese comentario. No tenía ni siquiera ni bendita idea, no sé ni de qué se trataba. Simplemente hasta el nombre me daba como que hueva, ¿no? De quién me engaño. O sea, que estoy buscando un estafador, ¿o qué onda? Y pues yo cuando lo estaba viendo, la verdad es que sí... No manches, güey, fue hasta... ¿Cómo decirlo? A cierto punto nostálgico de ver tantas caricaturas con las que pues uno... Aunque no estamos tan rujos, pues como para... Yo sé, disculpa. Bueno, tú sí, pues este, pero... Ver un chingo de dibujos animados que se estudian, o sea, solamente me hizo falta ver a Popeye. Así para sacar la lágrima de la nostalgia porque hasta Betty Boop sale. Pero la película muy entretenida, de la cual vamos a estar hablando algunas cositas que se vieron. Y pues, listo para empezar. O sea, hay que ir echando. Muy bien. Vamos a hablar de esta mítica película, ¿no? Pero bueno. Adiós, compita, letalica. Ya creo que se me escuchó. Pero bueno. Regresando al punto. Regresando a esta hermosa película. Fue una película que marcó un antes y un después. Sobre todo en... Pues en... No sé si es en el género de la animación porque tal cual... Yo no recuerdo, a lo poquito que investigamos... El equipo aquí de... De la brújula, ¿verdad? Pues sí, sí. Investigamos. Según nosotros, es la primera película que combinó tanto humano con dibujos animados. Bueno, en lo que buscamos... Bueno, por más en lo que yo busqué, no sé ustedes. No menciona nada de que haya sido la primera, pero tampoco menciona que haya sido... No sé, pues alguien que fue... Ajá. ¿Cómo se dice? Pues salen que sí, que sí, que sucedió a otras películas que hayan hecho eso. Entonces, por lo tanto, estamos impidiendo... Una pionera. Ajá. Estamos impidiendo que sí pudo haber sido una pionera. Este, si ustedes saben, amigos, que nos están escuchando. Si, Jimmy, tú sabes, coméntanoslo acá. Dinosí, no manches, tipo la fuente. Para culturalizarnos un poco. Fuera o no fuera la primera, lo que está claro es que fue la de las más representativas. Ya que para la época no es lo mismo hacerla a, por ejemplo, cuando se hizo Space Jam o alguna otra más reciente. O Monkeybone. Pues sí, todo ese tipo de pelis, realmente aquí era, se graba la peli y se dibuja sobre la peli. O sea, es como poner el dibujo que encaje perfectamente cuando interactuó con una persona o que el otro lo agarró. Entonces, fue una tarea titánica de, ¿sabe cuántos millones de dibujos? Porque realmente sí se pasaron de lanza. Fue titánico. Un presupuesto absurdo. No, y deja, y deja de, o sea, el presupuesto. Fue de 70 millones de dólares. Sí. Pero, a ver, ahorita que tengo el dato también de cuánto se ganó con eso. Pero, simplemente, pues, ponte a pensar. Ves de dos pinches marcas diferentes, o sea, tenemos a la parte de Disney y a la parte de Warner. O sea, es la única vez que he visto eso, ¿eh? O sea, y creo que va a ser la única de la vida. Sí, ves a Box Bunny con Mickey y dices tú, no mames. O sea, digo, uno que ya está más viejo y que ya, ya malices algunas cosas. Bueno, tú de niño te emocionas, pero tú de grande lo primero que piensas, oye, no mames, cuánto van a gastar las licencias. O sea, cuánto van a gastar las pinches licencias para tener aunque sea una pequeña escena. Esos dos personajes tan icónicos. Dos escenas, ¿no? Tres. No sé. De que estuvieron Mickey y este... Y Vox. Por dos escenas. Sí, el para caídas. Cuando van en el para caídas. Y la otra al final. Y el final. Pero, aquí recuerda que, bueno, no sé si esta parte de cine, por más de los dibujos, se paga igual que los actores de doblaje. O sea, que se paga también por bloops. Y si fue así, o sea, acuérdate que un bloops es un determinado tiempo en el que... Es un loop. Pero un loop, perdón. O sea, este... Si fuera así, pues también vendría el costo por tiempo de que aparecieran. En este caso de estos personajes. Pero, pues bueno, aquí... Prácticamente ahí, por ser estrellas, es casi casi tu aparición a la peli. Ajá. O sea, estás... Es una gran diferencia eso de hacer un doblaje a una actuación original. Prácticamente te pagan por estar en la peli. Eso es acuérdate. 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 Pero, bueno, ahí... Eso es un poquito del contexto de todo lo que involucra esta gran obra. Pero, obviamente, tuvieron que crear un personaje original. O sea, no se podía centrar la historia en Box o en Lucas o quien sea. Y que después de que vi que era Rabbit, o sea, que leí esa palabra, dije... Ah, conejo, de verdad, o sea, ya... Yo pensaba que Rabbit era como un apellido, pero ya que vas viendo el contexto, dices... No mames, wey, pues... ¿Pues es su apellido? ¿Yessica Rabbit? Pues sí, pero pues es como el conejo Box Bonnie, ¿no? O como el ratón. Adonta el apellido del esposo. Se le pone... Y prácticamente todo va orientado a... O sea, contar esa historia trágica de misterio de detectives de los 40, ¿o qué? Sí, wey, la película se sitúa en Los Ángeles en 1947, aquí. Bueno, pues prácticamente es narrar qué pedo con este chinchiconejo loco. Pero espérate, o sea, fíjate, algo que quiero recetar de ese contexto, de cuando ves, lógicamente, del año en el que te está hablando. Digo, no, la primera, o sea. No, le hablo de la Segunda Guerra. O sea, prácticamente aparte de como la Segunda Guerra Mundial, te das cuenta inclusive hasta la vestimenta porque se supone que es una película que se hizo en el 88, ¿no? Y todavía yo podría decir, ahorita, si me voy a cómo se vestirán la vestimenta de las casas y los carros en el 82 se hacen elegantes. Pero, wey, para el 47, hechis gabardina, los hombres con sombras, o sea, que no es por criticar, pero pues ahorita salimos hasta que se sale hasta el hombre está con ombliguera y todo el pelotón de colores gigantes, dicho, corte super, super elegante, wey. Tal vez sí. Bueno, pues eso ya es cultural. No, se digo, sí, pero se me hace muy perro y luego te llega esta parte de los detectives, que, bueno, por lo menos también en lo personal, no es ustedes, pero todo ese tipo de cosas que tiene que ver con detectives, de hecho, está otra película de Disney, que ojalá después hablamos de policías y ratones, que también es una paroide de Sharon Holmes, o sea, no me estoy a esa parte, me entrega muchísimo, y aquí estamos hablando de un detective que es uno de los personajes principales. Está interesante que es una, bueno, sobre lo que decía Ferran, ya para terminar, que es una peli de los ochentas ambientando algo de muy atrás. ¿Te recuerda a una película? Ajá, y a cierto director, CMX. CMX, exacto. Como que el güey ya traía ahí la expertriz, ¿no? De ambientar, bueno, también Spielberg. Pues de hecho lo que me platican, si la película es del ochenta y ocho, el volver al futuro es del ochenta y cinco, y ahí atraía el mame puesto, básicamente. Ahí venía. Por cierto, alerta de spoiler. Vino en volver al futuro. Cierra spoiler. Sí, muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que es la trama. Todo esto comienza con este sujeto conejoso. Roger. Don Roya. Te lo pintan al inicio. Está grabando comercial, ¿no? Es una... No, es un capítulo. No, es un capítulo como de una serie que... Por aquí tengo el... Del bebé Herman. Ya que están cuidando el bebé. Ah, es cierto. Oye, ese pinche bebé me impactó al pendejo, güey. Sí, cuando empezó a jugar. Y de repente, ¡dame mi abano! ¡A su puta madre! ¿Te recuerda a otro bebé de una época un poco más contemporánea? De los chicos del barrio. Ah, sí, es cierto. Ah, el señor, el jefe. Sí, es cierto. Güey, no me acordaba de ese cabrón. Yo sí, pero... Yo me acuerdo de todo, así de anciano estoy. Este era un bebé machista, fumador. Eh, llamado a una mujer. Eh, llamado a Baby Herman. Hay que destacar que se dijo, hermano. Sí. Güey, yo creo... No sé si se han visto un corto de Elmo. Donde Elmo dice... O sea, corten. ¿Quieres que Elmo te ayude? Y la ña. No, déjame. ¿Quieres ir a jugar? No, por favor. ¿Quieres ir a mi casa? ¡Elmo trae las perras en fila! ¿Crees que eres mejor que Elmo? ¿Quieres que eres mejor que Elmo? Dije, no me ves. ¿Estará basado en el bebé, Germán? No es una buena pregunta. Porque ya ves cuando empieza de... Pero se comporta como todo un patán. No es un bebé de caricatura. Es un adulto. Que aparte es patán. Bueno, o sea, es un patán. Ya veremos más adelante cuando este... Valiant, que es el detective, o sea, lo está entrevistando prácticamente el vato se revela a sí mismo como alguien con el pensamiento y los deseos de una persona de 50 años, pero con un cuerpo de un güey de 3. No, dijo el sexo de alguien de 3. ¿Qué tiene el sexo de alguien de 3? Estaba una escena muy sexualizada. Esa es básicamente más pequeño que un beñique. Pero en serio. Tremendo titán. Está enorme. ¿Cómo le haces, amigo? Ocupados corazones para bombiar esa bestia. Trinés tres corazones como los demonios. Pero bueno, pero es que ya... Pero iba a dar contexto del líquido. Qué estúpido se está en la chingada. No, pues ya se... El contexto ya le habías dado. Está cerrado. Estaban haciendo un corto, un cortometraje que... Es que la bronca aquí es que este güey está desconcentrado. La está cagando, no está siguiendo el guión. Ajá. Y... Y la única... Se le olvidan líneas. Ajá. En vez de pájaros, el director quiere estrellas. Lo único. Sí. El capítulo va a ver. Es que toda la madriza. Exactamente. Y como no le salen las estrellas, como nomás le salen pájaros, pues... Ah, eso es porque este güey está teniendo problemas con su esposa. Jessica, mamacita. Oye, pero fíjate, antes de hacer este... De pasar esa parte, algo que a mí me... Me impactó, porque bueno, se supone que en este universo por los dibujos animados, hasta donde se conoce, no... O sea, son... Pues ahí... No puede morir, por así decirlo. O sea, los puedes tratar de una manera así. Como pasan las caricaturas, hacer cosas que... Y no les pasa a nivel. Y... Pero pues bueno, en un principio tú no lo sabes, entonces ver cómo el güey hasta... Se le cae el pinche refrigerador encima y todo lo ando y después este... Para rogarle al director de que no sé si puede hacer reír a saco estrellas y se empieza a golpear, o sea, se empieza a... Sí, se empieza a golpear en la cabeza para generar... Sí, se empieza a latigar el vato de estrellas. No mames, güey, se que humillante de ese cabrón va a broma si yo así lo pensaba. Bueno, no significa nada. Es inmortal. Exactamente. Hasta la idea que tenía... Hasta la idea que tenía... compa, no puedes quitar el dolor. Tal vez te puede regenerar, pero el dolor ahí sí. O sea, sí duro en madraso. Pero es un dibujo. Bueno, ya... Bueno, ya se llama. Si le doliera tendría un doble o algo así. Bueno. Maldito insensible. Y dices que yo soy insensible por no llorar con la deuda. Bueno, la cosa es que este cabrón tiene pedos con su esposa y su compita... Se está desconcentrando. Bueno, no. Es el director, ¿no? Es el jefe de todo estudio de animación. Ajá. O donde se filman las caricaturas, se supone. Maron. 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 Este güey manda... Contrata... Contrata. Contrata Valiant. Que es que viene siendo Valiant. Para que vaya a ver... Pues qué pedo, ¿no? En Ivalencia Valiant. En Ivalencia Valiant. ¿Qué pedo con la Jessica? Y este güey encuentra... Bueno, va a tomar fotos. Va al lugar donde trabaja primero. Ah, sí. Sí, sí. Es el primero va al lugar donde trabaja, que es de un lugar de... Estudios. De un estrés de puros dibujos animados, que, de hecho, ahí va la primera parte de la Sérgica, donde encuentro a Donald y a Lucas, se está haciendo un pinche acto con que uno... Eso es en el cabaret. Eso es en el cabaret. Eso es en el cabaret, sí. Yo, Luque. Sí. Vamos a ir tocando el piano. Ajá, exactamente. Tú dices, en la oficina... Y ahí es la de Maron, es donde se encuentra Dumbo, que se asusta, y te empiezan a contar su historia. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Y ahí te platica que Maron tiene un pedo... Con los dibujos animados. Con los dibujos animados. O los divus. Se llama divus. Porque... Dicen, no, yo no trabajo para dibujos. O la chingada. Y si lo ves... Por más que ha trabajado mucho. Y lo ves reacio, o sea, dices... Vergas, pues. A ver, no entendí. Es como gargamelo viendo los pitumos. No entendí esa parte. A lo que yo te entiendo es lo que acabas de decir, es que la vieja la que tiene problemas, pero no... No. No. No, Valian. 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 Si no, esa parte dice. Sí sé que Valian es el que tiene la bronca por el antecedente que tiene de su carnal, ¿no? Ajá. Sí. Sí, ¿cuál es el punto? Ah, no, es que entonces yo entendí mal, güey. Yo lo que entendí es que... Él decía que el problema era que Jessica tenía bronca con los dibujos. No, 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 no. Yessica, su dibujo. Valian. Valian para la oficina. Todavía no conocen a Jessica. Que de hecho, este, Jessica, cuando no sé qué chingados. ¿Qué bomboncito? Bomboncito, gracias. Este, ¿qué es lo que es lo equivalente a tener como relaciones con el... Este pendejo? Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Es una intimidad. Sí, 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 sí. O sea, es segunda base por ponerlo así. Sí, pero es que no podían poner relaciones, güey. Ah, pues ni a pedo, güey. Y no creo que al director de ACME se le pare tampoco. Bueno, para empezar es que cuando van a acabar el que donde está trabajando, ahí es donde conoce primeramente a... A este güey ACME. Que de hecho le quiere jugar una bromita a Valian manchándolo de tinta. Sí, sí. Que... Verdad, pero una mancha de tinta después de dar cuenta de que ya siente invisible. Es donde digo que llega mi partner hasta hija donde veo a Lucas y a Donald. Ay, sí. Y me encanta, pero como se tira el mierda de que había trabajado con muchos padres, dice Lucas, pero nunca con uno que tuviera problemas para hablar y... ¡Ja, ja, ja, ja! Muy botana, pues. Entonces, pero... Después del acto que tienen estos vatos es donde va a aparecer Jessica y... ¡Puesita! Para hacer un pinche dibujo de imá, o sea, te la pintan y se supone que es un... Ahí hay que ponerlo en contexto porque Jessica está basada en lo que es la mujer fatal. La femme fatal. La femme fatal. O sea, eran estas mujeres del... ¿De la Guerra Fría? Sí, de la Guerra Fría. Ahí entonces sería un pequeño anacronismo porque estamos... Sí. La Guerra Fría fue después de la segunda y la película está transcurriendo durante la segunda. Ajá. La segunda, sí. Pero, güey, es que tienen una... O sea, Jessica Rabbit es una... Sí es una mujer fatal, pero está basada en otras mujeres fatales, que no son mujeres fatales, tienen otro nombre. No sé cómo se llama Betty Boop. ¿Tiene un nombre? Es que Betty Boop creo que no era femme fatal. No, no era femme fatal. Es un sex symbol de la época. Sí, 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 sí. Porque también decir que era la spin-off, no, güey. No, 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 pero tiene un nombre. O sea, hay un nombre de cómo se iban desarrollando las mujeres porque en este... ¿Cómo se llama esta...? Los de los picapiedras. Al inicio... Ustedes saben que los picapiedras no eran para niños. No. No se iban cigarros. No, no se iban cigarros, traían problemas maritales. Y si te... Y las penas de dibujos... ¿Eh? Escenas de cama. Escenas de cama. Y esta Betty y Vilma tenían minifaldas y eran proporcionadas. Pues al minifaldas, desconozco el término, hipster, para este tipo de mujeres, pero son sex symbol animados. Son sex symbol animados, es correcto. Fue el inicio de lo que vendría terminándose Jessica Rabbit porque tomarían a varias mujeres que eran sex symbol de la época. Y llega esta mujer fatal. Esa mujer que era... O sea, es peligrosa. Se la veía así. Es cabrón. Y te dan una dirección, pero también se te bajaban porque te podían visionar exactamente. Aguas. Aguas. Algo está mal, compi. Porque sí... No lo veas, compa. O sea, sí ya lo percorre. Vendría siendo ahora, digamos, como una tipo analogía de Sinbad el Marino cuando cantan las sirenas de que, ok, cabrón, tan bien hermoso eso, pero no vayas, cabrón, porque te van a chingar. Podríamos ponerlo así, o si tocaste el tema de Sinbad el Marino, hablo de la película animada de los 2000s, la diosa Eri, creo que era diosa Eri, que estaba bien proporcionada, pero que sabías que era una bruja totalmente. ¡Peligro! Diría el filósofo don Ramón. Pero bueno, le encuentran las fotos, se las da a Marón. A Marón, a Marón, al buen... No te conviene perro. O sea, de hecho están en, pues digamos así, en una misma habitación, y se supone que la parte aquí es que Marón le quiere hacer entender a Roger que no le conviene y es para que el güey ya se ponga en este centro en el trabajo, y pues ya la dejé. Pero, ah, pinche Roger, o sea, tan... ¿Cómo decirlo? Pasa de... Vuelvo a citar a mi maestro de historia, Ramón Ruiz, que decía, tan buena gente... Es decir, tan buena gente que es hacer tan buena gente para ser pendejo en pocas palabras. Pero, yo cuando vi a Roger Rabbit en ese momento, más bien me pareció como el cabrón que nunca tuvo novia, y que la chava guapa lo volteó a ver. ¡Wey! O sea, es que hasta la... Y se volvió dependiente. A mí me había enseñado maestro de español en la prepa, güey, que tenía que ver este, incluso hasta la concepción de los dibujos animados, te decía inclusive varias cosas. Y ves, o sea, la parte... ¿Ves cómo está dibujado Roger Rabbit? Donde viene esa parte donde se ve hasta muy desesperado el vato. Simplemente... ¡Los vatos! ¡Los vatos! Ni siquiera podrá hablar bien. ¡Los vatos! O sea, no mames. Típico... Vendría siendo como un típico Krill Boy en que nadie peló, güey. Aunque no sea tan listo, pues, pero sí, ese como el típico vato que... Yo no diría que se sienta desvalorizado, porque en sí él es muy famoso. La morra lo aprecia porque él es gracioso, por cómo es realmente, o así él lo entendía. Que sí, que sí se pica en la sentimiento. Sí, pero en este punto él estaba en negación porque no creía que ella hubiera hecho eso, que saliera de ella. Dice, alguien la debió de haber obligado a lo que menciona. Entonces tú dices, ay, pues, obviamente no puede soltar a esa relación porque, pues, le gusta mucho y por quien está involucrada, claro. Porque todos la quieren. Está cegado. Sí, está cegado, pero también es como en doble sentido. Porque tú dices, ay, no es cierto lo que dice, como que alguien la obligó. Y pues realmente ella, ya después vamos a ver el por qué pasó eso, ¿no? Pero el güey tiene varios ángulos en los cuales lo puedes ver. O sea, no es un güey así ingenuo del todo, o un inútil. Pero ahí viene la bronca también. Viene lo suyo. También viene la bronca que al principio de la película tú ves a Jessica Rabbit en su show. Jugando con los hombres como si fuera papel, cabrón. Es que eso es ella. Es una fin fatal. Una manipuladora. Exactamente. Y ahí es donde tú dices, ay, ¿cómo alguien va a obligar a este mujerón a hacer algo? Y te pintan a Jessica como la mala. Sí, siempre piensas que es la mala. De hecho, ella misma lo menciona después cuando está con Valiant. Pero bueno, no nos adelantemos eso. Exactamente. Bueno, a ver, ¿qué es lo que detona todo? Matan a este señor Don Agme. Pero fíjate, ahí, no solamente eso pasa. O sea, faltó de mencionar algo bueno para mí que es importante. De que ya que le mencionan esto a Roger y quieren, o sea, pues tan tomaron con Valen, ya le mencionan que ya, güey, o sea, pues... Déjala. Déjala. Es el vato que entra en una negación, pero no solamente es como que, ok, también yo me voy. No, el vato sale disparado hasta rompe la ventana al cabrón. Ah, pues sí, pero la dijeron de beber al hijo de su puta madre. Ah, ¿por qué la dijeron de beber? Y el güey este, pues ya no sabe nada de él. Y ahora resulta que después se le menciona Valen de que, güey, o sea, mames, está muerto Acme. Y el principal sospechoso, pues este güey, que por celos, es por celos. Entonces, desde ahí, pues dices, ah, no mames. O sea, sí. Yo sí estaba zapado, cabrón. No mames, pinche whisky que le dieron el asesino, el cabrón. Pero... Whisky asesino solo en cines. Pero... No es como que el whisky sea asesino. O sea, sí. Un poquito. No, un poquito. Un poquito. No, sí, cierto. Sale corriendo y obviamente, pues, al día siguiente. Eso hace que sospeches más, güey. Aparece Don Agme. Y pues obviamente dices, pues, a huevo. Crimen de odio. Crimen de... Crimen pasional. De pasional, perdón. Crimen pasional. Pero este crimen pasional estaba ejecutado de una manera muy rara. Dejaron caer un objeto pesado en la cabeza de Acme. Ajá. Muy de caricatura. Demasiado de caricatura. Y este... Cuando llega Valian, junto con el jefe de la policía, este... Lo primero que ve Valian es una similitud. Ajá. De la misma manera en la que murió su hermano, a manos de una caricatura. Que de hecho, por eso... Que de hecho, por eso es que el vato no... No quiere los dibujos animados. Creo que es... Murió de la misma manera. Le dejaron caer algo encima. Sí. Un piano. Un piano fuerte. Un piano. No, alguien fue una caja fuerte. El hermano de Valian con piano. Con piano. Y entonces él dice, no, pues se parece mucho. Y entonces le hace recordar el subodio hacia los Divus. Porque sí, aquí los ciudadanos de Tunlandia se llaman Divus. Divus. Bueno. Estos cabrones... Estos cabrones... Ya llegando al tema de convales... Perdón. Se me fue, güey. La escena del crimen. Ya después llega... Bueno, aparece... El poderosísimo de este juez, Doc Brown. Que nosotros... Se ha pinchido que no puede... Doc no puede pasar de hacer alguna serie, película, algo donde aparezca este güey sin decir su nombre en lugar de decir el personaje. Güey, es que está... Es como cuando dices Hal. Hal es Hal. No, no sé. O sea, puedo vender drogas. No, debes decir voy en el cartón. Donde me puedo cambiar el nombre es diciéndole Heisenberg. Pero para mí siempre sale... No, para mí es Hal que vende drogas, Hal que se enfrenta a Godzilla. Hal... Corredor. Corredor. Hal que es presidente. Hal que es militar. El vino de Hal. Tiene un vino o un tequila. No, bueno. Este no tiene... Hal, cantante. Llega este cabrón que es el juez. Este cabrón que es el juez. Y obviamente... Interpretado por Christopher Lloyd. O el Doc de volver al futuro. El Matt Brown, exactamente. O el tío Lucas de los Locos Adams. O el papá de Hal. O el buen amigo del buen CMX. Porque ya van dos películas que salen en el Dubai. Sí. Interesante. Coincidencia o destino. Que por ahí está el dato de que pudo haber sido Tim Curry. En vez de... Este... No mames. Pero en las audiciones era demasiado tenebroso como para mostrárselo a niños. Tim Curry es... De por si yo no creía que fuera Christopher Lloyd. Decía, no, este vato... O sea, tiene como una máscara, ¿no? Algo así como la piel que le hace ver bien extraño. Un maquillaje raro. Y sus dientes. Pues güey, a mí para allá, hermano. No me voy a hacer, no me voy a adelantar, pero... En las escenas finales... Que ya se muestra quién realmente es... A mí sí me sacó un pedote y lo acabo de ver ayer. Sí me podría dar miedo eso. Sí, sí. Sin pedos. Entonces, este... Y bueno, obviamente... Oye, me saca eso. Qué buen dato que tienes de Tim Curry. Y no por algo... Perdón, por algo fue el payaso Pennywise. O sea, pinche Tim Curry. El Pennywise. Pennywise, astuto. Penny. El Pennywise. No, pero este... Güey, qué buen dato. Pero entonces... Güey, qué buen dato. Sí, demasiado. Enfuego. Enfuego. ¿Enfuego? Bueno, ya está. Llega este güey. No, brínquete, brínquete. Eso ya vamos a contar toda la peli. Ya veremos que llegó. No, pero algo... Encuentrarlo. Algo, algo este... Que hay que destacar que hace este pinche Doom. Es que encuentran la manera de que... Hasta antes, no sé, sabía cómo podías matarlo. Un dibujo animado. Y el güey lo encuentra. Y todavía más cabrón. Hace sido un dibujo animado enfrente de lo que viene siendo Valiant. A un zapato, ¿no? A un zapato. A un zapato. Desde ya sabes de qué bueno que... Así toma y no sé qué tal. Y como el vato es el juez, que bueno, ya se menciona más adelante que el güey compró prácticamente la elección. El vato va a poner mano dura con los dibujos animados y en este caso se está buscando a Roger para cumplir el juicio hacia el momento. No sé que vamos a ir a un juzgado. Si no necesita información de nadie, o sea, el güey va a meter justicia por propia mano y se ve muy tenebroso. Entonces este ya... Básicamente es el típico juez jurado. Yo aquí soy tu juez jurado y verdurbo, cabrón. Y va con este Valiant porque Valiant pues le tiene coraje a los dibujos. A los Dibus. Dibus. Pero yo siento que lo hizo por cojardo. Sí, güey. ¿Lo dudas, cabrón? Vato. Se ve súper premeditado. Mira, ya pudo matarlos. Y otra persona mató un dibujo animado como mataron a tu hermano. Pero ya sé cómo hacerlo. ¿Quieres hacerlo tú? ¿Eh? ¿Joto? ¿Vas a poder o qué, pendejo? Güey, prácticamente fue Palpatine diciéndole a Anakin. Mira. ¿A qué más poder? ¿A qué más poder? ¿A qué más poder? Mira, mira, aquí hay un sable rojo. Mira, mira, mate a esos niños. ¿Está más bonito, güey? ¿No puedes? Uh, culo. Culo, si no, güey. ¿Eres una gallina no apply? Ok. Pero, bueno, es plan colmaña prácticamente. Y ya después este güey se va mejor, pues ya su pinche... ¿Cómo se llama? Pues a dónde vive. A su oficina. A su oficina. A su archivero es una cama. Pero está chingo en eso. Yo me cuando baja el archivo dije, estúpido, se va a caer todo el cuadro que es una cama. Ya. Pero ahí, ¿con quién se encuentra? Pues con el buen Roger. El cual había estado prófugo prácticamente. Ajá. Y llega a pedirle ayuda a Valian. A Valian. Dice, güey, no fui yo, ayúdame. Pero fíjate que yo no había entendido. O sea, yo solamente entendía que Valian odiaba los dibujos. Pero decía, pinche Roger pendejo, ¿por qué va a pedirle ayuda a alguien que se sabe que odia los dibujos? A los dibujos, perdón. Y que provocó todo este caso de alguna manera. Pero ahora que me doy cuenta, se supone que Valian no siempre los odiaba. Entonces, antes sí estaba en casos de dibujos. No es que los odiara, más bien, este, tiene como que una historia, ¿no? De que junto con su hermano ayudaban mucho a los dibujos, ¿no? O sea, agarraban casos de dibujos. O sea, los dibujos los tenían tal cual como en un estandarte de salvador. O algo así. Hasta que pasó el incidente de la muerte del hermano a base de este dibujo incógnito. Sí. Y es cuando Valian dicen, pues a la mierda los dibujos. ¿Y el conejo? Pues no sabía nada del conejo. O sea, se volvió como Hitler con los judíos. A ver, que los judíos. No. No, porque él no los eliminaba, más bien. No, deja de eso. Hitler nunca fue un salvador de judíos. No, sin pedos. Bueno. Bueno, se puso el modo tío hombrecillo. Hay que eliminarlos. Bueno, ya llegando al punto, pues ya le explica. Eh, perro, haz un paro, güey. Y luego dijo Valian. No, la verdad. Entonces dijo, tú eres valiente. Yo llego a ser Roger. Hay que hacerlo igual. Es una dramatización, ¿eh? Igual, casi igualita a la película. ¡Oh, Valian! Haz disparo, no seas puto. ¡Chica a tu madre, pendejo! ¿Por qué, güey? Que a la verga pude todo. ¡Wey, ayúdame, perro! Que no, como chingas. ¡Ayúdame, Jotó! ¡No! ¿Tienes miedo? ¿Eres un gallina? Mcfly. Van a tratar de reírte bien, yo le sé con la suya, porque le ponen unas esposas al... Se supone que primero se mete, creo que al armario. A un armario. A un armario. Pues si no me vas a ayudar, me voy a la verga. Y se va. Ajá. ¡Serás tarado! Ese es el armario. Y ahí va por él. Y ya cuando abre la puerta, es como que le va a sacar un ese hat atrapé. Toma, le ponen las esposas a lo que valen, además se encabra de decir, en pocas palabras, no lo hiciste actualmente, pero para que sea una idea, así como de estúpido, no tengo llaves de las esposas, entonces ya nos cargó la chingada. Y todavía más de que, o sea, todo me siente más valen que le va a cargar la chingada. Porque llega de un pochichingle de Doom. Deja de que solamente eso, o sea, no solamente llegan las comandecas, sino que este, valen le había preguntado a Roger, oye mames y cómo llegaste aquí, o sea, aquí va a ser el primer lugar donde te van a, este, te van a buscar, ¿a quién le preguntaste? No, no le dije a nadie, solamente le pregunté a fulanito si sabía, y no, no sabía nada, entonces fui con sultanito, y como tampoco sabía, fue con sultanito, entonces prácticamente le dijo a todo mundo el wey, o sea, le dijo a la mitad de la ciudad de que, ah, no mames, entonces es donde va, les encabones, o sea, no mames, wey, le dijiste a todo mundo que vas a estar aquí, y aquí es el primer lugar donde mandaba a buscarle, y ya después pues llegan los chichicles de Doom, que, wey, chingar, eh, wey, también votando esos weyes, me dan risa, son, ¿qué animalitos son? ¿Son llenas o? No, son comadrejas, son comadrejas, wey, si llenas no son, sus primos las llenas se murieron, de risa, que pendejo, según el juez Doom, ¿acaso quieren terminar como sus primos las llenas? Entonces, pues estos vatos llegan y, o sea, llegan y, obviamente, pero todavía no existía, no existía, o un preámbulo, ¿sí cierto? No existía, no, el Rey León es de los noventos, creo, es de los veinticuatro, ah, ok, y, es que tenía la máquina del tiempo, el Doctor Doom, es el doc, no, tal vez este, es una referencia a León Blanco, ¿a la original? Pues que sí, pero a la Chile no la he visto, pero el Doctor Doom tenía la máquina del tiempo, o sea, que ya había visto la peli del Rey León, es obvio. Bueno, la cuestión aquí es que, pues llegan y Roger rogándole a Valen que lo esconda, y, pues sí, si lo termina escondiendo, al final de cuentas, pues se llegan las llenas y el vato, pues, pues, los, para las comadrejas, y tú, prácticamente el wey simula que está lavando y lo está sumergiendo ahí, pobre pinche conejo, que todo mundo se puede mover ahogado, es un dibujo animado, no entiendo, para que hacen a la mamada. No, pero lo que va a decirlo es un rato, vuelvo a lo mismo, puede ser inmortal, pero la sensación de ahogo, el dolor, ahí sigue, cabrón. Entonces, pues ya, total, este, oye, pero me encanta pinche vale la seriedad con la que lleva el rollo, de primera tanto, dándole por su lado, mandándolos a la chingada, y al final de cuentas, cuando se quiera poner agresivo a este wey, le termina lanzando un pinche jabón en el hocico, haciendo que los demás se caigan de risa, y ahí es donde llega la primera advertencia, pero desde el jefe de las comadrejas, de, si se siguen riendo, cabrones, se van a morir. Es que, yo, Valen, si te checas, ya es un, es un detective de esos años, que, que en aquellos años era agarrarte a golpes, porque te agarrabas a golpes a la primera de cambio. Sí. No era el primer cabrón patán, o el primer pendejo que se quería sentir rudo, con el que se enfrentaba, ya sabía tratar con ese tipo de idiotas, o sea, Pues ya era un wey quemado, o sea, ya no cargaba tu chingada. Y llega este cabrón queriéndose sentir vergas, porque estaba respaldado por Doom, y dice, ah, que te valga, que te valga verga, y yo estoy respaldado por Doom, Ah, sí, top traga jabón, cabrón, y ya. O sea, y fíjate, y tenía buena, tenía buena razón la comadreja, porque, ya lo dijimos prácticamente, o sea, Doom se vuelve casi, casi un pinche monarca de ahí, es el que tiene todo, es el que está controlando todo, güey. Fue escuro de verdugo de ahí, ahí no podías hacerle nada, cabrón. Y ya te ha comprado el transporte, ¿no? Ya te lo mencionas. Sí, ya estaba comprando, estaba comprando todo prácticamente, poco a poco. Empezaba a hacer un slim. Ah, bueno, no. Un monopolio. No le diga nada a mi tío. Depuisito a mi tío. Pero bueno, entonces ya después de que se van, pues el wey tiene prácticamente que esconder a Roger, pero va a la cantina. A la cantina que se ofrena. Es una cantina. Ahorita que mencionas lo del juez, pues ahí es donde se encuentran al, como el primer enfrentamiento, ya detrás todo este rollo de la cantina, cuando lo cuca, ¿no? Que salga. No, básicamente mueven a Roger Rabbit a la cantina para quitarse las esposas. Sí. Pero ahí resulta que el cabrón se podía quitar las esposas desde el principio. Ajá. Sin ningún pedo. No, más era para atarlo. Prácticamente para recibir protección. Aquí el pedo está de que, bueno, lo deja ahí. Y ellos se van a investigar. Se van a investigar cómo está todo el pedo, pero ya cuando regresa, se supone que lo estás dejando ahí para que el cabrón se esconda porque está siendo buscado por todo el testamento. Ajá, iban a investigar. Pero mames, regresa si el cabrón tiene hecho todo un punto show. Iban a investigar qué? El testamento. Eso es lo que quería llegar. ¿Qué es el testamento? Pues, en este caso... El testamento. Ah, no. El testamento. El testamento. Pensé que era el chiste, hermanos, era el doble. El señor Don Agme. Relacionado a la muerte. Ajá, era... Pues, prácticamente era el dueño de Finlandia. Era el dueño. Y en vida dijo que les iba a dejar todos los hijos. Ajá, pero necesitaban el testamento. Exactamente. O si no, el estado absorbía la propiedad de Agme. ¿Y quién estaba contratando el estado? Tú. Ajá. Y era lo que no quería. Entonces, ahí se vuelve una búsqueda de dos frentes. Una, buscar que la inocencia de Roger Rabbit sea demostrada. Y la otra es un testamento porque nos va a cargar la chingada, ¿no? No, y obviamente, pues, tienes que buscar de una manera por el pueblo demostrar que Roger es inocente. Porque, número uno, o sea, el juez no te va a llevar a un jurado. El cabrón va a dictar el mismo la sentencia en primer lugar. Y... Y te va a ejecutar. O sea, exactamente. Ajá. Y te va a ejecutar. Y, pues, también si no tienes el testamento, pues, el güey de cómo se lo va a quedar. O sea, como sea, el vato... Y va a ser el regente. O sea, el vato, como sea, llevámonas de ganar bien cabronas. Bueno, ya después de esto, el tema del pinche... Buscar el testamento. Buscar el testamento. Comienza nuestra bella aventura. Ya nos tardamos como media hora en pura paja, pero... Ya comienza nuestra aventura mágica musical. ¿Hacia dónde van estos sujetos? ¿Van a buscar? Primero, este... Si mal no recuerdo. ¿A Turlandia? No, güey. No. ¿Y al lugar? Ah, bien. Amaron, ¿no? Ah, gracias. Sí. Van contra Amaron. Le dicen, ¿sabes que yo ya tengo el testamento, cabrón? ¿Qué pedo? Ah, pero ojo. Le tienen que decir... Ya tienen que ir a buscar a decirle que tiene el testamento porque tiene límite de tiempo, Si no se le da para las 12, no me acuerdo qué día. Si no conociera ese mismo día, va a pasar a ser este propiedad del estado. La propiedad del estado. Y es lo que quieren evitar. Porque, de hecho, para eso, creo que ya había salvado a Roger de que fuera ejecutado. Entonces, sigues buscando, le dices a este cabrón y tienes que dar este... Ahora sí, digamos, el testamento. Pero no tienes todavía el testamento. Entonces, creo que hace una división en donde Roger va a... A lo de... Bueno, va a permanecer, está escondido. Pero este güey va a visitar a Amaron diciendo que tiene... Hace como dos frentes. Uno cuidar a este güey y otro a tratar de sacar información, ¿no? Exactamente. Y le dice, quédate aquí, pero pues lo golpea a alguien misterioso y se lo lleva. La bronca es de que ya cuando enfrenta a Amaron, Amaron se le pone el tiro y dice, A ver, el pinche testamento, no te voy a dar ni verga. Ah, porque le das la carta de Roger, ¿no? No, le arrebata la carta de Roger. Esto, una cartilla de amor que le hizo a su esposa en un papel en blanco. Todo borracho. Todo borracho, cuando estaba borracho y que dice que mató a Acme. Ajá. Entonces, este... Es el ábel... No, es que no te va a dar nada. Se le dice, es un conflicto en el cual... Que lo amenaza. En el cual, o sea, si lo amenaza, pero pues es porque termina amarrando su corbata... A un editor de cinta. Era un editor de cinta. Entonces, prácticamente a ser ilestimado, es el güey, no empieza a relatar información. Pero aquí algo curioso es que Maron le menciona a Valet. Es que no te puedo decir algo porque soy hombre muerto. Y pues vale, empieza a sacarlo sopa. A sacar la sopa. Y alguien se torce a Ramur. Una pistola muy larga se toma. Y se lo chinga. Y se lo chinga. Pero fíjate en ese... Entonces, yo pienso... Parece, pues, ser que es esta Jessica Rabbit la que se lo carga. ¿Te dan a pensar eso? Porque primero ella metió a Roger Rabbit a la cajuela. Y sale corriendo de la escena del crimen. Y la ven corriendo, sí. Y pues este güey prácticamente va y la persigue. Entonces, ya es cuando llegan a Tullandia. Jessica Rabbit entra en su carro a Tullandia. Ajá. Y aquí es donde nuestro héroe la piensa, dice. Entra como en un... Empieza a entrar como en un conflicto de lo hago, no lo hago. Y al final decide hacerlo y saca su revólver. Y saca su revólver. Y saca su revólver. Es enfrentar su miedo. Sí. También ir ahí. Y fíjate que algo curioso es porque cuando saca... Yo no sabía que era de él. Pensé inclusive que el carro se lo había robado. Porque cuando saca el revólver con las balas... O sea, los güeyes la reconocen y pues le preguntan cómo ha estado... Ebrios antes de su carnal. Están listos, Simón. Y el vato va a tomarle un trago de whisky para... Como que dice, para quitarse el miedo. Pero termina tirándolo así, dando a entender que va a ir buenizando a... Como una redención de un héroe. Pues no redención. Tal cual podremos decir que este sujeto... Ya tomó la decisión de enfrentarlo. Porque si tú vas alcoholizado... Este... No eres consciente. No eres consciente. Ajá, no eres tú prácticamente. No es como una redención de héroe. Porque el vato está enfrentando el trauma. Ya está enfrentando lo que le conflictúa. Es muy importante ese tema del alcohol. Porque toda la peli, el güey está chupe y chupe. Chup y chupe. Todo lo que se haya. Parece mi tío alcohólico. O sea, están diciendo lo del caso. ¿Quién? ¿Martín? No. Agustín, güey. ¿Felipe? No, eso no. Bueno. Pero eso que tiene que ver con tu tío. Lo que le gusta estar bebiendo y golpeando a mujeres. Por eso que era mi tío el chupador. Ah. ¿Hablas de chupar alcohol? Saludos, Tío Francisco. Yo nunca dije chupar que... Bueno. Regresamos entonces a la vez. Lo que quiero decir es que el güey viene de una depresión min cabrona porque su hermano falleció. Entonces es alcoholismo. Te das cuenta que cuando llegan a su oficina, por ejemplo, su colega, le dice, ah, ¿tú resté que has dormido aquí, no? Así como que el güey está, pues, no sé, en una... Escapando de su realidad. Y fíjate que eso yo no lo había notado tanto hasta precisamente una escena al principio donde el güey inclusive está viendo fotos de unas vacaciones y está sonriendo hasta que aparecen fotos con su carnal. Está con la chica hasta del bar, que cuando tenía como que una sonrisa en su vida. Entonces, excelente. Y pues bueno, entonces el vato pues ya va, ya va entrando y a lo que te muestra en la película, pues es una pinche persecución de Jessica, o sea, hasta el momento viene siendo la sospechosa número uno. Y pues acuerda que es la fe en fatal, muchacho. Te da a confirmar más eso. Y fíjate que sí, y es que la película te lo ha dado a entender porque para empezar, o sea, la morra supuestamente primero va indignada hasta pegar un pinche cachetadón a Valia, después de que revela las fotos, de que la cagaste. Y luego te dan a entender de que pues la morra andaba con este Acme para sacarle provecho, por así decirlo. De que le firmara el testamento. Ajá, exactamente. Y todavía eso no pasa. Ajá, eso no pasa en ningún lugar. Y todavía después... No. ¿El Sugar Daddy's? No. Fíjate, el Sugar Daddy's este 100 es del 1947. Te lo están pasando bien. Y yo conozco a algunas muchachas, a una chavilla, le tuve contacto así de... ¿De qué anda, compa? O sea, así, compitas. De repente desapareció. Y ahorita la veo y digo... Te la pasas viajando, no trabajas, no haces nada, pero estás bien. Sugar Daddy. Sugar Daddy. Bueno, volviendo al tema. O sea, ahorita, entonces, ese tipo de cositas y algo más aparte, como te habrá hecho entender en la trama. De que, pues, prácticamente se parece como aquella por la que me tomó a mano. Aquí te estoy por ella. Sí, aquí te están vendiendo. Te están vendiendo de que ya sí queda mala. Es que yo no entendía eso. Una frase que ya le hice a Valen, ahorita que están diciendo, de que dice la morra. Yo no soy mala, solamente que así fue dibujada, yo sé por qué fue dibujada, pues, prácticamente próxima. Dibu, güey, no digas mamadas, cabrón. No, o sea, pero esa es de la fatal, ¿cómo? ¿Cómo agirán? Pain fatal. Yo no sabía eso. Entonces, ahí es donde está la referencia a la morra de que, o sea, no soy mala, solamente me han dibujado como en este estilo. Como en la mala. Ajá. Y nos vamos a ir dando cuenta de que es cierto, porque ya después va a revelar la chava de que quien está haciendo todo ese desmadre es este Doom. Y pues ella. Ese plot twist de toda la película. Y pues ella prácticamente está, ella está trabajando por su cuenta para probar la inocencia. Para ver la inocencia de Roger. Y ahí tú te das cuenta de que, o sea, no mames, acas de meter un puto a Roger. Pues es que prácticamente es demasiado pendejo el güey que, pues, hay que noquearlo el vato. Y dices, bueno, tiene un punto, tiene un punto. Es que ella lo quiero mucho. Y para no. Y eso es un estúpido, güey. Sí, claro. Pero ahí te va, ese es el, cuando le pregunto a Yeddy, ¿y qué es lo que le ves a este pendejo? Él me hace reír. Y es auténtico prácticamente frente a ella. ¿Sí? Y eso es lo que le digo. Y Yeddy, realmente, pues, está en una vida de, pues, ¿qué es reír? ¿No? Así como, ¿a poco? O sea, la risa es una cualidad. Yo soy el güey acá rudo que descubre casos. ¿Sonreír qué? ¿Qué? ¿Eso es un serial? ¿Cómo se hace? O sea, sonríe igual que... ¿Qué marca de whisky? No, espérate, güey. ¿Qué marca de whisky? Ahora sí que Valian, güey. ¿Por bon? Valian sonríe como Tommy Lee Jones en hombres de negro, güey. O sea, fíjate bien. Sí, frío. Sí, frío, pero bueno. Entonces, pues, ya llega el verdadero villano de la película, que es el Doctor Doom. Ah, no, no es Doctor, es juez. Pues, ese es otro. Bueno, te equivocaste. Llega el papá de Hal. Llega el papá de Hal. Y moviliza a Valian. Y moviliza a Jessica. Entonces, este... Ya es cuando... Ata a Jessica junto con... No, ahí todavía no llega Roger, ¿no? Roger llega después. Roger llega a ser la de R, pero lo inmovilizan. O sea... Llegan al auto chocado. Esa crema. Güey, es el pinche héroe más pitero de esa parte que... No mames, güey. Pues no es héroe. No es héroe. No es héroe. No, pero quiere ser la de R. Quiere ser la de R. Ahí va. Es un puto conejo. Ah, alto. No, es un héroe. ¿Recuerdan el podcast de Moomin Rider? Que yo les comentaba que... Claro. Para ser un héroe ocupabas saber en qué situación meterte. Sí, sí. Porque la línea era muy delgada entre un héroe y un pendejo con iniciativa. Pues aquí Roger Rabbit no es un héroe, es un pendejo con iniciativa, cabrón. Pero ni siquiera tiene bien la iniciativa, güey. O sea, se va muy visceral. Ah, es un pendejo impredecible. Más bien. Es un pendejo impredecible, buen término. O más bien un pendejo predecible porque predicen que regrese de estúpidos porque prácticamente dura más un pedo en el agua que ese güey en acción. El güey pudo haber muerto fácilmente. Sí, esperas. Cuando le dijeron a la cantina, quédate aquí, no hagas nada. Llegan y está cantando y viendo así que todos lo vean, ¿no? Entonces realmente no es confiable. No, y aún así, ahí tiene mucho sentido esa parte porque te da una información que al rato Jessica corrobora porque válense en puta, dice güey, te estoy escondiendo y tú vas y te revelas, güey, te pueden delatar, eres buscado. Sí, es lo que ya dijo Jessica. No, pues es que los hago reír. Güey, ¿y qué tiene que los haga reír? Eso es algo que vale, no entiende porque el güey ni siquiera se le dice, güey, mames, te podrían vender, que parece ser que después que llega a Dooms, parece ser que sí lo van a vender, pero ya después este... Te dan cuenta, o sea, lo protegen porque es el güey que los hace reír noblemente y te das cuenta que también para Jessica eso aplica. Entonces el único que no lo entiende es Eddie. Sí, no lo entiende. Yo, de esa es la que acabas de comentar del bar, donde casi lo descubren, tomo la frase que dice Roger, la risa es la única arma que tenemos. ¿Por qué? Porque aparte de que llega Dooms, llegan sus pinches achichincles comadrejas, sacan un cañón de derretidor y estos son los cabrones que están pilotando el EVA derretidor. ¿Practicalmente? ¿El qué? El EVA. El EVA. El robot. Ah, ya, ya. Entonces este... pues tienen a Roger y a Jessy catados, son los primeros que van a morir por el derretidor. Y tienen a este, apuntan, a este... Es que saben, saben información, güey. A este... Gracias, güey. A Valen. Entonces pues dice, pues ¿cómo me divino? Y se acuerda. Ah, pues la risa es la mejor arma. Y se acuerda que estos pendejos se paralizan de risa a lo estúpido. Y empieza a hacer un show musical a lo pendejo el cabrón. Pero también el doc es como que... Ah, ya ahorita se lo chingas, déjame voy, ¿no? Ah, exactamente, porque es arrogante. Es villano cliché. Es cliché de, ya gané, ya, déjame voy. Ya voy la verga. Sí, o sea, el vato prácticamente siente que ya le tiene ganar a todas porque... Como pasa, que sí pasa en la vida real de que tienes información, eres peligroso, te elimino. Pues que se encarguen de estos güeyes, pero esa arrogancia tipo o ser de Dragon Ball de que sienta que ya la ganó, creo que va a ser lo que va a ser contraproducente en este caso. Y ahí sobre lo que dice Alan, el hecho de que haga ese show, también te dan como un guiño en... Como que se graduar a una escuela de payasos, ¿no? O algo así. O sea, como que el güey si era cagado antes con su hermano, porque por algo ayudan a los dibujos, ¿no? Se ve que le gustaban. Y pues aquí saca sus habilidades, este... Payasísticas. Y se truenan a las cinco comadrejas. Pero sí se avienta su buena coreografía. Ah, excepto uno, güey. A todos los mata de risa, pero uno sí le ha dado una patada directamente al jefe. Ah, sí, le dan una patada en entrepierna para continuar con la risa y que caen en el retorno. Y que caen en el retorno, o sea, a todos los demás... Se cargan a las cinco comadrejas, güey. Y se van al cielo, dato importante. Fueron malos, mataban dibujos, pero se van al cielo, así que... Pues es que fueron contrados, ¿no? Todos los dibujos van al cielo, igual que todos los pedazos. Todos los dibujos van al cielo. Otro spoiler. Sí, pronto. Cerramos spoiler. Nuevo tema. Ok. Adiós, señor de Letalica. Entonces, pues ya dice... Llega Doom después de ver el fracaso de sus achichincles. Dice, pues, nada, pues ahora voy, te voy a madrear yo, cabrón. Ya viene el final boss, ahora sí. Exactamente. Le toca contra Rugal, güey. Le toca contra Rugal. En este momento cuando dice su final boss, apareciera... No sé si recuerdan que metan el Slug. Si quieren jugar, metes el Slug. Ojalá que sí, ojalá. Ojalá. En la tres o en la dos. O en cualquier pinche... Jefe? No, jefe final. Ajá. Al final hay una canción. Es cuando todos contra todos. No, güey. Bueno, por ahí va. Es que es cuando... Les pones un pack. Secuestran. Secuestran a Mordel. Ajá. Y de repente es como que... Entre los dos enemigos vamos a madrarnos ese perro. Ah, ya sé cuál. Es el dos cuando van al espacio. No, es el tres, güey. No, en el tres es cuando van al espacio, güey. Que inclusive raptan a uno de tus personajes. No, en el... Ah, sí. Es en el tres. Es en el tres, güey. Ah, es ese temita cuando dices... Llega el final boss, te verás por eso. Tííííííííííííííííí. Por favor. Detalle, apúrate. Sigamos con otras cosas. Es puede. Por una parte, menos, porque no nos desmotizan. Entonces empieza a haber una putiza entre... Tom le empieza a ver una putiza. es el nombre de youtube de que no podemos ni copyright ni la chingada porque no se monetiza obert agareado suscríbete y me llamamos bueno pero se sentaba la batalla épica final entre estos al grado de que el puesto hace una referencia la planadora papá y eso sí puede ser referencia porque yo yo se existía antes yo yo sé es eterno probable no lo es de viajes en el tiempo pero fíjate o sea algo aquí de que somos somos fans de bueno que hace aquí el error de este caso de doom o sea que se clapa tanto en la prensa de imitar adiós que también dio perdió por una planadora aparte aparte de eso es que pues de más a que su superfuerza para reventar a valentí un madrazo y termina poniendo un pegamento y despegó literalmente con pegamento su brazo a la planadora no no pero es que primero primero rompe el bote y es donde salpica pegamento que va a ser que posteriormente va a pisar pegando el piso se pega la planadora se pega la planadora con la mano y cuando lo saca termina pegando el pie y es donde letra yo sí pensé que es una película muy fuerte con porque la planadora empieza y él empieza a gastar tengo un dato duro raro y que si fuentes yo yo si puede ser una referencia de ellos se fuentes que es del 88 la película el 87 y ellos así bien es un nerdazo seguro si vota en verdad se lo vio bueno me nunca he visto tanta nerdesa en un ser humano sabes que estoy orgulloso de ti es primer estaba pensando en dos mx en el nivel de bueno es productor de steven spielberg como van de la mano jj abrams y spielberg pero ubicas esta peli de reed y player bueno sí claro o sea también ahí es una gran o sea también me está acordando con esta peli con la super mezcla de todo es bueno bueno para el sistema planadora el chiste es que puedes vivir al que condido pierde el puesto pero grita jing pero exactamente cuando está hablando yo pensé dije no mames voy aquí éste le van a poner una cápsula que va a salir y resulta que sale la planadora y este cabrón se empieza a levantar cual de ello como una pinche como una calcomanía web prácticamente ese señor cada de papá en tu historia 3 cuando tiene cuerpo de tortilla vale a la tortilla entonces ya va a un tanque de aire comprimido se infla y es cuando le botan los ojos se ve bien ptp dijo el doc que incurre también no diciendo imagínate incurre en esa escena hueco los ojos al tono eso se hubiera estado de la chingada no mames si me hubieran cagado no creo que el público no sepa que se ocurre presión de imagínense al payaso eso con los ojos al tono no tiene que regresamos a pero entonces este ya ahora si bien de la final final para el güey te digo que está contrarse real porque es como en el cofre en el 94 de primero lo derrotas con traje y después ahora voy a tener mi gran poder güey y se quita el traje güey y ya viene bien badas ahora es ese güey se quita pero los ojos sin ropa ya es otro tipo entonces ya es cuando revela no sé de qué hablan creo que vimos películas diferentes si la versión de x vídeo no 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 déjese de joderías déjate joderías más teco éste ya dice el final final 2 revela que él es un vivo y que fue el día no 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 las revela solamente sea valian empieces yo te conozco esa voz el que va a empezar a hablar ese nombre tú eres y es donde ser así y tenía esta voz recuerdas estos ojos cuando mata a tu hermano es de este agua se revela a todo esto porque lo mató nunca se supone que ahí te va tiene con mi aparte de que es aparte de que es malo estaban en un caso en el cual un banco estaba que donde era un robo y estaban pues valente y su carnal o sea los valen estaban persiguiendo entonces el mismo eddy lo menciona que cuando cuando entran que es un negocio entra en un lugar para para éste como se va a donde se mete este wey el vato prácticamente les hace una emboscada y dice que deja caer un piano y es donde dice este los ataca y eso dice eddy yo terminé lastimado pero mi hermano no sobrevivió y aquí es donde viene la y el vato salió con el motín aparte esto te iba a decir aquí es donde viene la cadena de eventos jugamos de que se llama el de este vivo ahora le vamos a seguir diciendo de un robo el banco los males lo interceptan muere uno de los valios con el dinero robado del banco como para la elección la elección y entonces cuando se hace como juez jurado y verdugo de trunlandia hasta prácticamente el vato con este robo empezó todo porque primero compro prácticamente al patín cabrones y es que el vato prácticamente lo que va diciendo sea poco a poco he ido comprando cosas se ha ido haciendo de adquisiciones y su plan era hacer una autopista como ustedes saben para entrar una autopista ocupan pagar las casetas de cobro sí entonces pues valencia no seas pendejo porque voy a andar en auto porque voy a pagar casetas y puedo tomarla el autobús rojo pues adivina quién es el jefe de que compró el autobús rojo yo papá un solo inversor o sea prácticamente no va a ser un monopolio ahí sí y lo que quiere eliminar no y aparte de eliminar para que todos saben exactamente pero aparte puede sonar como un poco tonto güey pero no mames es el batista estaba cagado en dinero y tenía un buen plan y aparte va a tener poder güey parece que una oficina tiene más poder pero entonces pues bueno ya que se le revela ahora sí es donde se viene donde pues ya es hora de terminar el trabajo y se empieza a dar a pinche batalla final en el cual este pues básicamente termina muerto bajo su propia exactamente bajo su propia creación porque prácticamente pues se tira lo que había dicho todo de hecho el vato había creado suficiente derretidor exactamente para que eliminaron la chingada pero lo que no se da lo que no contaba es que se tira toda esa madre y pues el güey no se pisa sola o hace que se hace que se tiene detectives al detectivo se edil hace y pues prácticamente pues empieza a derretir es prácticamente como un güey cayendo lava y se empieza a la ropita y la máscara sí sí prácticamente entonces es por eso se veía su cara rara ahora que lo pienso que por la máscara de hecho dije ahí le puse un chingo maquillaje a christopher lloyd pero quédate y algo que no es algo que no mencionamos este que es muy importante que para mí tiene mucho es muy épico de esa película es que cuando el vato cuando valiente está persiguiendo a la está jessica llega un punto en el que huyendo de una jessica fea se cae del edificio y quienes están que personajes son los que se encuentran con box y miki en sus paracaídas y bueno le dan un repuesto como él vivió exactamente él está pidiendo un puesto de que miki le reclama a box de que no mames aquí existe no me caiga bien de todos modos pero es creo que épico porque es la primera escena y la única única donde están dos gigantes de sus compañías que viene siendo box y miki juntos wey y haciendo una interacción como si fueran friends de toda la vida eso no volverá a pasar no nunca es como recuerdan aquellos años 2012 cuando salió soy ley nos 2009 cuando salió soy leyenda que te promocionaba en el batman contra superman y que tú lo veías hartamente difícil era posible porque son de la misma con exactamente ahí lísimo pero ahí sí que tardamos desde el 2009 hasta que salió en esa película horrible de la idea no más mira por 11 años ponle que más de 10 años pero acá estamos hablando que fue algo que pasó en el 88 y estamos frente a 2021 no ponía van los web y aparte insisto algo que ya se dijo más más de superman pretenece a la misma empresa acá un es warner es disney pero también parte del verde y se puede comprar warner eso no creo quién sabe en unos años quién sabe pues que ya sería monopólico wey y las leyes si te das cuenta que entonces es disney por eso empiezan con la de en esa película no mames y donde es algo como catastrófico y es más y fíjate que ya que está buscando la película digo esto a lo mejor no les interesa pero es dato la verdad es dato extra cuando estaba buscando porque mi hijo me dice mi canal se voy a buscar a netflix digo no es que hace la disney y si precisamente disney porque está la película y están 10 meses los para que la vean pero no está visitos los paganos pero no está nada en el estándar disney pero nada parece más de warner no lo clasificaron como una peli de niños realmente no les voy a hacer las voces y todo ese rollo entonces sí fue como que bueno aparte que la bajaron de tono pudo haber sido porque hay un montón de alusión a alcohol cigarros al bebé fumando dándole la nalgada a la mujer o simplemente cuando se baja que pasa entre la falda de la mujer también todo eso la sexualización tal cual es tan sencillo como es jessica rabbit si realmente es que eso era eso es pudiéramos catalogarla como las primeras guay por dos japoneses fue box y la web y un ciudadano japonés no guay está como el meme del abuelo simpson puede ser un héroe un ciudadano japonés o un más una waifu quién sabe web es una revisión los japoneses están tan retorcios pero bueno están retorcios bueno ese no es el punto regresando a no pues digo ya para finales se encuentra que pues con la tinta invisible realmente el testamento está en la carta que así ya para terminar con el final feliz de business dato importante ahí por ahí algo se menciona de tinta invisible ya mencionamos la carta de amor escrita por roger rabbit borracho pero dentro durante la película dicen algo de que a no pues desarrollamos tan visible o comprar un tinta invisible pasó sin pena ni gloria y al final resulta que la mancha que le hizo este guard está que me volvió a aparecer en la camiseta de este de valian de valian social visible invisible como caducidad y entonces cuando está pues tal vez hizo lo mismo con su testamento pues resulta que la carta de amor ahí está ahí estaba el testamento y ya tú land y es de los tú de los viejos todos felices y eso es una historia se pone a cantar como tremendo música le viene y ya se volvió un sujeto bueno en eddie wey ya había hecho hasta casi que su línea de música ya era como que wey sonriente y se va con su chica amigo de los que era muy alta y era y se parecía esa chica si esa chica si parece un arquetipo de la espina pues si le pones bien pin up o sea una la espina digamos hasta inclusive pueden ser consideradas como la tribu urbana fueron estas mujeres posguerra mundial gringas pues que son las que empezaron prácticamente así como que muy luchonas cabrón y tiene él tiene el mismo pérez al peinado cortes y sin ganar más bien te refieres a buenos que durante la guerra mundial la segunda casi todas las mujeres estaban en fábricas wey porque todos los hombres estaban en el campo de batalla hablas de la camarera si de dolores sí bueno a mí me da un pinche y gatazo pero que si buscas este si buscas el dibujo genérico por su imagen genérica de una pin up la tiene totalmente dolores ok pues digamos que al final todos trascienden sus adversidades wey sí especialmente los protagonistas que son obviamente porque viva disney y bueno chavos ya disney compró este podcast así que no podemos satirizarlos y ya tenemos que hablar bonito de ellos viva mickey mouse viva mickey viva disney viva jesucristo y viva trivillín cabrones lo que me gustó de ese doblaje fue que usaron los nombres de esos entonces porque en aquel entonces goofy se llamaba a la revilín las preguntas de sus abuelos o sus papás el conejo de la suerte box boni también el conejo de la suerte detalle importante que no tiene nada que ver pero es cultural para cerrar este vídeo este poco para que tenemos el vídeo existe una pues una sección de adultos este en disney y no de adultos de como este tipo de sexualizados no 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 es porque mostraban lo que son los los problemas de los adultos como más crudo si todo lo todo lo que tenía que ver con problemas más crudos nada que ver con con niños todo eso le pasaba a tribalín todo todo lo que tenía que ver con programada de guerra tribilín lo que tenía que ver con producción y problemas psicológicos tribilín hay un vídeo ejercicios y estiramientos de adultos tribilín no es que hay uno que entonces espérate papá soltero sí tribilín bueno más y guffy cabrón sigue pero es el pedo de tener un hijo y ser papá soltero todavía más agregale esto acabar la universidad tribilín hay un vídeo un vídeo muy famosillo de que te habla acerca del de lo que es el trabajo de lo que ser un buen ciudadano tener un empleo ir y desquiciarte por el trabajo por el estrés por todo quién es el protagonista putas que verdón tribilín pero en ese entonces no hablaba güey porque todos los pinches este cómo se llaman los godines los oficinistas no tenían voz ni voto cabrón no mames eran puros tribilín tribilín era el que daba la pauta a las caricaturas de adultos o que iban dirigidas un público un poquito más maduro con problemas de la vida adulta ya eso nada más por si tenían ese ahorita que comentas eso si lo traspoló ya cuando habla que se convirtió en guffy y que tener un hijo solo y tolerar al vecino prepotente que es pedro y lo tiene que aguantar porque es su jefe exactamente y te lo tienes que tragar porque es el que te pagas el que te paga exactamente tratar de pasar tiempo de calidad con tu hijo se haciendo cosas que tú vacías de joven y que el mal y madre y que el morro le vale vergas güey y aparte terminar la universidad después de que te corran de tu trabajo porque hay que destacar algo él es un hombre trabajador promedio ignorante pero con un chingo de ganas de trabajar para sacar adelante ojalá su familia él no deja de mucho pues es un adulto que trata de sacarlo porque él perdió a la madre la murió durante el parto que es lo que tengo entendido nos vamos el el orden de guffy pero pudiéramos aplicar que se murió durante el parto por la imagen interesante hablar en otro vídeo de puro cierro el paréntesis de este dato cultural a ver los que nos vean si les gustaría la idea del que hablamos de cuando más y estrellaron al final y si es que llegaron si es buen punto mis tienes de pues si hablamos de trivilín o de guffy o de la versión gente hay de guffy también estás enfermo no mames de esto estás enfermo yo sé que no está bien que estés grabando desnudo cabrón pero ya esos son mamadas toleramos tus fetiches raros de grabar sin ropa pero yo no soy el que ve cosas raras de chino pero está bien para que hablas de eso no te justifiques a ver te voy a depilar pues antes de que este comienza con sus baterías muy bien a todos y cada uno de ustedes muchachos amigas jimmy te vamos y me gracias si les gustó por favor den like al vídeo no olviden darle like a la campanita si ya somos que está mal siempre sabemos que está mal pero ya no es un mame local y lo vamos a seguir diciendo y si hay alguien lo voy a seguir explicando todo el tiempo por si algún cabrón que llegan que llegue nuevo porque luego decir a esto es tan pendejo que si es un mame local pero también si estamos prendemos a veces es nuestro vídeo día a día entonces no te gustas tu podcast lo dice el tipo desnudo no estoy desnudo el que está desnudo soy yo se les gustó tener la campanita suscríbanse no sean culeros ya tenemos 100 suscriptores gracias jimmy por esos 99 cuentas 101 debo decir ya 101 ella lo dijo jimmy ya hizo 50 jimmy nos ama pero bueno a no somos a no ya sin 50 así y ahí se hizo las cuentas pero muy bien entonces pues cualquier cosa los amamos en especial tim y pues nada compártelo si le das este cotorreo que tienen algún otro tema querían estar en cagado que hablaron estos pendejos para que se vayan por las ramas y no digan ni madres del tema hasta el final de que lo interesante es al final hecho déguenlo ahí en sus comentarios los veremos si son como cinco comentarios por por el vídeo así que no hay tanto problema está sencillo entonces pues nada un abrazo y un gran agradecimiento para todos y cada uno de ustedes que nos escuchan para ustedes compañeros que están grabando con nosotros y pues esto es todo de la brújula carmes y cuídense como afectas y verduras protéjanse del covid y besos en el like que por chau chau